Ese día me acuerdo tanto que yo salía a buscar hidratación y en el momento que yo voy saliendo yo veo la vegetación que se está moviendo pienso que es una babilla, no sé bajo la velocidad del motor y cuando yo miro es cuando asoma una trompa negra yo dije, uy mire, entonces va y cuando, o sea entra uno en un momento tan bacano, tan chévere un momento tan chévere y yo miro y cuando miro es que el animal sale, busca la manera de coger la salsa para poder consumirla y eso es un momento muy chévere, muy bacano Primera vez que lo ve, es una dimensión que nunca había conocido Sí, la verdad es que es la primera vez que yo tengo ese gran privilegio de ver ese animal tan lindo que es Yo le recomendaría a todas esas personas que vienen más que todos los fines de semana los pescadores que cuando vean ese animalito pues no le hagan nada es un animal indefenso, como le dijo nuestra representante Fede Pesán es un animal muy indefenso, él sale nomás a consumir es un animal grande, fuerte, sí, pero es un animal muy indefenso hay que cuidarlo y seguir lo que venimos haciendo, buscar los puntos donde él se está asomando y ponerle sus puntos de alimentación Gracias, Juan Jesús Ok